Muchacha laca De mi pecho el corazón Al cantarte en mi guitarra Y al evocarte en mi canción Calla Oh querida tierra mía Tú eres la única alegría Que recuerda mi vivir Calla Yo te añoro noche y día Y siento que esta lejanía Atormenta mi existir Loca mi alma Se agita mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante te he olvidado Y te hará siempre grabada Y no más fondo de mi ser Juntito a la guacachina Una mañana te vi Juntito a la guacachina Una mañana te vi Si me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti ¿Cómo quieres que te quiera? Si tú me estás engañando ¿Cómo quieres que te adore? Si mi amor lo estás matando Y me miraste de mala gana Y yo me muero de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti A la guacachina que yo te quiero A la guacachina que yo te adoro Y me miraste de mala gana Y yo me muero de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Mi tierra es un herén de fantasía De Puebla, Junco, Rosa, Bugambía Mi tierra es un jardín de realidades Poemas de mujeres y saudades Despierta por el beso que esta jora Te da con su blancura de alabastro Trabaja, vive, goza y en su noche Hay sueños de esperanza y de pasión Ciudad hermosa, tierra preciosa Va derramando su erosidad En nuestra historia brilla tu gloria Como una aurora de alma majestad Somos peruanos que te adoramos Como una enseña con lealtad Y le cantamos a tu bravura Y a la hermosura de tu gran ciudad ¡Perú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!